Veamos qué tan eficiente es la limpieza dental utilizando Waterpik o irrigador bucal. Pero primero me voy a ensuciar los dientes, no tengo mucha hambre, pero bueno. Ya con los dientes sucios voy a utilizar las gotitas reveladoras de placa que me indican en dónde tengo los dientes más sucios. Así de sucios quedaron mis dientes. Por si no quedó claro, voy a utilizar solamente el Waterpik para limpiar mis dientes. Vamos a empezar. ¿Qué si está saliendo? Sí limpio bastante mis dientes, pero como podemos ver todavía siguen bastante manchados, o sea, sucios. No hay nada que suplante el cepillo dental ni el hilo dental. El Waterpik es un complemento para mejorar la higiene bucal.